Música ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Música Estoy amigo con la lucia ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Dímelo corazón Dímelo por favor Por fin de actuar tu hermilla Tu pierna, piel, si bien Tu cuerpo te miro Y solo tu hermilla Oh, por fin de actuar Las que me lo presenten En aquella noche De caricia Oh, por fin de actuar Las que me lo presenten En aquella noche De caricia ¡Vamos, vamos! ¡Va, viva, viva, viva! ¡A mes! Ay, viva, 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 si bien Estuviendo con la luna La tierra no trajo el sueño, si no hay lo que haces, pero también es cuando te vayas. Dímelo, ¿qué quieres? Dímelo, ¿qué me amas? Dímelo, por favor. Dímelo, ¿qué quieres? Dímelo, corazón. Dímelo, ¿qué quieres? Dímelo, ¿qué quieres? Dímelo, ¿qué quieres? Dímelo, ¿qué quieres? Buenas tardes, buenas tardes primeras, abrimos de Polquita, listo Polquita